El director general del Servicio Público de Empleo, Gerardo Gutiérrez, ha visitado esta mañana Valdepeñas para comprobar el desarrollo del proyecto Tandem puesto en marcha por el Gobierno de España para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. La Asociación de Apoyo a Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Valdepeñas ha recibido la visita del delegado de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Eulalio Díaz Cano, quien ha aprovechado para poner en valor el trabajo que desarrolla esta asociación en la localidad. La Diputación de Ciudad Real ha presentado la muestra provincial de teatro que se desarrollará en distintos escenarios ciudadaleños, congregando a las compañías de teatro de aficionados y alguna profesional.